Bien, esta es casi como una marcha profesional en cuanto a tiempo y forma, pero realmente no tiene nada que ver. Tiene que ser la instrumentación propia de la banda de cornetas y tambores, las cornetas, bombardino, tuba, trombones, friscornos, y con un solo espectacular, la parte más relevante de la canción, que guisa los bellos de punta a cualquiera. Y esta canción es casi la confesión final de la obra.